Hola Doneteros, bienvenidos a una nueva entrega de aprendeaprogramarien.net, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a ver una parte de una charla que di en la Donet Málaga en la cual vamos a usar un pipeline de Azure DevOps para hacer un despliegue de una migración automática entonces voy a deciros los pasos que hay que seguir para poder hacerlo primero tenemos un proyecto como podéis ver es un proyecto de Netcore normal y corriente con mis tres entidades, no he usado capas, simplemente es un proyecto simple de demo entonces tengo mis entidades, tengo mi database contact y tengo mi startup configurando el contexto de la base de datos para añadir Entity Framework como podéis ver ni tengo repositorios ni tengo nada, simplemente he creado lo necesario para tener los componentes de la base de datos esto por un lado sería mi proyecto que está subido a un proyecto Azure DevOps que está subido en Azure DevOps para poder hacer la build y la pipeline y todo esto entonces pasos, una vez que tenemos el código subido nosotros queremos que cuando se haga una release se apliquen automáticamente las migraciones que tengamos hechas para ello vamos a usar un... vamos a ir a la build, vamos a explicar como está hecha la build para ello pues hemos... simplemente vamos a hacer el ejercicio de crear una nueva build con los pasos y luego seguimos con... con la que tenemos hecha, vale le daríamos a New Build Pipeline, le daríamos a Use Classic Editor seleccionaríamos el proyecto, el repositorio y la rama, vale, y el... donde está el código seleccionaríamos una template del código, en mi caso es un proyecto de ASP.NET Core pues ASP.NET Core y le daríamos a Aplicar aquí ya vendría la template que supongo que os... sonará bastante a la que os he enseñado antes lo único que haríamos aquí es darle a New Task y aquí en New Task buscamos el... el generador de... de... de la migración que si nos vamos aquí buscamos Entity Framework... ¿veis? yo ya lo tengo instalado pero a vosotros os saldrá aquí en el Marketplace entonces hay que seleccionar el Entity Framework con Migration Script Generation este, vale, lo seleccionáis, lo instaláis, se os abre otra ventana, os dice que si queréis permisos... tal, 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 vale pues perfecto, entonces yo como ya tengo instalado, pues nada, le damos aquí a Añadir y lo ponemos detrás del Publish y hasta aquí, bueno, sería lo que tenéis que hacer y rellenar esta parte que es lo que vamos a ver en la build que ya tengo hecha entonces esta la descartamos si vamos aquí a editar, vemos que aquí lo que tengo una template de ASP.NET Core en el cual lo primero que hace es restore el proyecto esto ni lo toqué después hace una build del proyecto esto tampoco lo toqué después hace un Publish, vale, del proyecto tampoco he tocado nada de esto y lo único que he hecho es rellenar esta parte del Generate Migration Script que es la parte de configuración y que nos va a crear la migración entonces, ¿qué hay que hacer? primero, decirle dónde está el Main Project Path porque si tú usas capas, es decir, si tú tienes una capa por ejemplo de presentación, una capa de servicios una capa de Data Access pues tu capa principal donde está el CSProp del proyecto principal iría aquí vale, si le das aquí te saldrá un un árbol de directorios y podrás seleccionarlo, vale en mi caso es el mismo porque es un proyecto de demo y es el mismo luego aquí, ¿cómo se llama tu Data Base Context? si nos vamos aquí y vemos cómo se llama nuestro contexto vemos que se llama Data Base Context pues es este nombre, vale el nombre que le hemos puesto a nuestro contexto luego, ¿cuál es el Startup Project? o sea, ¿dónde esté el Startup? como ya os he comentado una cosa es dónde está el proyecto de inicio y otra cosa es dónde está el proyecto del Startup porque a la hora de generar las migraciones tiene que saber dónde está la configuración de nuestro Entity Framework entonces, en mi caso, repito, es el mismo pues se le pondría esta misma ruta en el Pipelines Demo CSPRO lo veis aquí y el Target Folder pues puedes ponerle el Build Artifact Staging Directory que es donde te va a generar el Publish Artifact con barra Migration por ejemplo, donde quieres que te guarde la migración que te va a hacer vale, entonces pues aquí la guardaría vale, en el barra Migrations ahora veremos en la Release que lo hace por último haríamos el Publish Artifact vale, que esto no lo he tocado y tal cual entonces, ¿qué haríamos aquí? yo porque ya no tengo la infraestructura montada con lo que fallaría pero le daríamos en Colar le damos en Colar una vez que acaba la Build por ejemplo, esta Build le daríamos aquí al cohete este de aquí al Release para que se nos cree una Release en base a esta Build entonces, le daremos aquí a Release y se nos crearía una Release en base al artefacto que va a crearnos nuestra Build así en el momento que tiremos una Build y se complete satisfactoriamente satisfactoriamente se va a desencadenar la Release vale también podríamos irnos aquí a Release y crear una Release por nuestra cuenta vale nada más que tendríamos que asignarle el artefacto que queramos que lo tenga por defecto o sea que se puede hacer de las dos formas bien ya tendríamos la Build la Build lo que va a hacer es ir al proyecto del Startup para generar nuestras migraciones eso que hace por debajo bueno os voy a dar un poco que es lo que hace realmente ese plugin tú en Entity Framework hay un comando que te genera los scripts tú puedes acceder a hacer una migración de dos formas tú puedes hacer un Add Migration y luego un Update Database vale para actualizar tu esquema de base de datos a la base de datos o imaginemos que tú no tienes acceso a esa base de datos porque tú eres el Developer en la base de datos tiene otro Owner y tú no tienes acceso directo a la base de datos y normalmente tú todas las pruebas las haces en local y lo único que tienes que pasarle pues es el script al DBA o como estamos haciendo que todo vaya por un flujo de DevOps y se despliega automáticamente porque quien tiene servicios es el service principal que va a desplegar eso en el entorno entonces hay un comando de Entity Framework que se llama script migration idempotent y ese idempotent lo que hace es generar un script en base a las migraciones que pues que llevas en realizadas en tu código y eso es ni más ni menos lo que hace ese plugin ese plugin se va al Startup ve los cambios que tienes en la base de datos lanza un script migration idempotent genera un script SQL tal cual los los comandos SQL que se va que tú podrías ir y lanzarlos a mano a tu base de datos y genera un script ese script lo almacena en la ruta que le hemos dicho en la parte de de la build y ya está ahora que haría la release la release simplemente pues tenemos aquí la release que hemos creado le daríamos aquí a state jobs esto lo que hace es despliega mi código en 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 un app service de de Azure que tampoco hace falta este paso pero bueno lo creé pues para para hacer una demo un poco más más currada pero el paso que nos importa es este el Azure SQL task con lo que en el ejemplo si no estuviera hecho le daríamos aquí al más y buscaríamos aquí Azure SQL y veis que está aquí vale Azure SQL database deployment vale pues le daremos aquí y le añadiríamos al añadirlo perdón nos sale este task y este task pues le pondríamos el nombre que queramos aquí si somos owners pues crearíamos una conexión al service man al al service principal para poder acceder a los recursos vale pues y si no soy service principal tendréis que hablar con el administrador para que lo lo cree vale entonces aquí seleccionaremos la conexión aquí el Azure subscription vale porque esto es como estamos viendo para despegar en un Azure SQL task y aquí los datos de la base de datos ¿qué tipo de autentificación? pues SQL server autentificación vale ¿cuál es la el SQL server? pues este os adelanto ya que este SQL server ya no existe vale por si acaso queréis hacer el mal pues bueno que sepáis que esto ya no existe ¿cuál sería el nombre de la base de datos? ¿cuál sería el login? ¿cuál sería el password? repito como no existe pues si las las contraseñas me las voy inventando cada vez pues bueno pues ahí las tenéis el deployment package que esto sería la parte de de como queremos desplegar en la base de datos pues tendríamos el deploy type que el deploy type como podemos ver puede ser desplegar un dash pack un SQL script o pegar directamente una consulta SQL en una caja de texto como nosotros lo que se nos ha creado es un script de SQL en base al plugin que se generó en la build pues le daríamos SQL script file y le diríamos donde está el script que nos ha generado con lo que le damos aquí para buscar donde lo ha creado en el linked artifacts le damos aquí nos ha generado en drop y como veis en la build hemos dicho que se genere en la carpeta migrations y aquí está en la carpeta migrations con lo que abrimos esto y vemos que se nos ha generado un database con SQL si abriéramos esto veríamos sentencias SQL de create table tatatata vale pues nada seleccionamos donde está nuestro SQL que a mi no se me activa porque como es la misma ruta que ya tenía dice que ya está y ya estaría vale ya estaría simplemente podríamos lanzar la build esa build se generaría generaría el script se lanzaría la release y al lanzarse la release se nos desplegaría el 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 nuestra API en el app service y se generaría el Azure SQL task generando la migración una cosa muy importante vale es que si metemos esto en un flujo de integración continua que es precisamente para evitar los problemas de que alguien sincronice la base de datos y yo no o sea que alguien me cambie la base de datos pero yo no tenga ese código usando code first y me empiece a petar vale la idea es que que al meter en un flujo de integración continua al hacer commit pues se despliega la build la release y todo pues va en cadena entonces una cosa muy importante a la hora de de probar esto es que tú al cambiar tus entidades al añadir una propiedad una entidad lo que sea lo que algo que suponga un cambio en base de datos tienes que hacer vale desde el package manage control eso sí un add migration vale porque si tú no haces un add migration si tú no creas una migración con los cambios que has hecho en tus entidades a la hora de generar el script no se va a reflejar esos cambios y no va a pasar nada en la base de datos y tú vas a tener algo en tu código en local que no vas a llevar a la base de datos vale entonces importante cuando hagáis un cambio de la base de datos add migration hacéis el commit de vuestros cambios para que se desencadene si lo tenéis configurado obviamente una build la build la release y se despliega tu aplicación con el nuevo código y los cambios en la base de datos automáticamente pues nada más espero que este vídeo os haya resultado interesante si tenéis dudas ya sabéis caja de comentario twitter lo que os haga falta un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.